Muy buenos días a todas y todos, siendo las once horas con veintitrés minutos del día catorce de septiembre del año dos mil veintidós, se inicia la sesión número treinta y dos de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública en Nomenclatura, por lo que le solicito a la Secretaria y la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días a todos, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Oscar Honelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Le informo, señor presidente, que hay nueve de dieciséis ediles, por lo cual los otros tienen justificación. Hay córum. Muchas gracias. Regidora. Existiendo córum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de córum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice lo siguiente. Punto número uno, bueno, inciso A, la celebración del convenio con la empresa denominada Inmobiliaria Misaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro, para llevar a cabo la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por Otrora, Plazoleta, Los Tepetates, a desarrollarse por la constructora Grupo Inmobiliario Basarte, Sociedad Anónima de Capital Variable. Inciso B, tomar a cuenta del pago por concepto de negocios jurídicos y licencia de construcción de la torre departamental, hotel y locales comerciales en el predio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 849, en la localidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el desarrollo y ejecución de la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por Otrora, Plazoleta, Los Tepetates, a la empresa denominada Inmobiliaria Misaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro. Inciso C, facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del convenio correspondiente. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Esta consideración en el orden del día. Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorio Municipal, para que se autorice lo siguiente. La celebración del convenio con la empresa denominada Inmobiliaria Misaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro, para llevar a cabo la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por otrora plazoleta a los tepetantes, a desarrollarse por la constructora Grupo Inmobiliario Basarte, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tomar a cuenta del pago por concepto de negocios jurídicos y licencia de construcción de la torre departamental, hotel y locales comerciales en el predio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio, número 849, en la localidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el desarrollo y ejecución de la obra denominada sustitución de inmueble que aloja el centro de salud, restituyéndolo por otrora plazoleta, los tepetantes, a la empresa denominada Inmobiliaria Misaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el ciudadano José Guadalupe Estrada Navarro. Facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, este punto, como ya lo mencionó, para realizar un convenio con la inmobiliaria Misaco para la demolición y construcción de una plazoleta en las instalaciones del centro de salud viejo. Esto, tomando a cuenta del pago de concepto de negocios jurídicos y licencia de construcción de la torre de Pantarmental, hotel y locales comerciales en el predio ubicado en la variedad Luis Donaldo Colosio. En este caso es para que se realice al municipio, en otras palabras, un pago en especie de lo que debe de pagar la empresa para que pueda llevar a cabo la construcción de la torre. En este caso sería un pago en especie que se le está conveniando con ellos en cuanto a la demolición y construcción de la plazoleta, los tepetates en el antiguo centro de salud, aquí en el centro de la cabecera municipal. Se encuentran presentes diferentes funcionarios, el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Lataleza Ramírez Torres, el licenciado Osvaldo González, director jurídico del municipio, el arquitecto Mario Alejandro, director de obra pública, y el arquitecto David, de ordenamiento territorial, que igual pueden darnos un poquito de contexto sobre el tema. Me gustaría primero hacerle la voz al director de obra pública, Mario Alejandro, que nos dé un poco de contexto sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Para ponerlos en contexto, con lo que se está pretendiendo, se realice el convenio, existe una solicitud por parte de una empresa privada de realizar una torre en el municipio, y a raíz de análisis previos con la dirección y con sus propuestas presentadas ante la Dirección de Obras Públicas, pues ya se determinó darle la licencia y el pago de los negocios jurídicos y la licencia de construcción, pues ya ven, como lo comentó el presidente municipal, sería en especie en este caso, por eso es la conformación del convenio, ya lo mencionamos anteriormente, se pagaría de licencia de construcción 874 mil 330.52 pesos, y de negocios jurídicos 795 mil 387.95 pesos, que sería parte de los gastos que hay que cubrir a la Dirección de Obras Públicas para otorgar la licencia de construcción. Por eso se pretende hacer el convenio para poder reemplazar, sustituir el centro de salud que existe por la calle Tepeyac, y construir la nueva propuesta del parque de Petates. Cabe recalcar que el proyecto y el presupuesto que nosotros tenemos, lo hizo la Jefatura de Proyectos, y nuestro presupuesto que nosotros tenemos es de 6 millones 100 mil pesos como obra pública, pues si fuéramos a contratar a una empresa para la construcción del parque y la demolición. Entonces, también cabe recalcar que a raíz de la firma del convenio, el municipio se compromete a suministrar dos lugares o tres para el tiro del escombro, que eso ya lo estamos tratando con particulares. Entonces, por ahí está el asunto. Ya tenemos la licencia de Lina, que se otorgó en estos meses. Entonces, pues lo tenemos caminado con permisos de dependencias federales, no nada más estatales, que también la Secretaría de Cultura está enterada de los trabajos que se pretenden hacer en el municipio. Igual, ya los temas jurídicos y de hacienda, pues ya me gustaría que los tomaran nuestros compañeros Osvaldo y Tacho. Muchas gracias, arquitecto. Como bien mencionaste, el presupuesto que se tenía para la demolición y construcción de la plaza era mayor si se llega a ejecutar por parte de obras públicas, vamos a decir, la licitación de una obra. En este caso, al realizarse este convenio, pues aplica lo que sería un ganar-ganar, tanto para el municipio como para la empresa mencionada. El municipio en este caso no va a erogar recursos para este proyecto que ya se tenía desde hace mucho tiempo contemplado. Y si el recurso ingresara, por así decirlo, a las arcas del ayuntamiento y luego erogamos para llevar a cabo el proyecto, nos saldría muchísimo más caro. De esta forma le va a salir más barato al municipio y la empresa también va a salir beneficiada en el sentido de que va a obtener todos, con el pago en especie, los permisos que estaban necesitando para llevar a cabo la construcción de su torre. Y en este caso, pues como ellos lo van a ejecutar, pues a un menor costo. De igual forma, me gustaría dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo. Si puede abonar un poquito al tema. Arquitecto, por favor. Muchas gracias, presidente. Buen día a todas, buen día a todos. Bueno, aparte de saludarlos con gusto, lo que a mí respecta comentarles como manera de antecedente o para ver de lo que estamos hablando en el tema del proyecto. Ya los temas técnicos los tienen el arquitecto Alejandro y los temas financieros Tacho. Pero comentarles que el espacio en donde actualmente se encuentra edificado el Santuario de Guadalupe y el Centro de Salud, o el antiguo Centro de Salud, porque ahorita ya no está en funciones, no está en uso, y el Kindle Tepeyac, anteriormente era un espacio público, es decir, una plaza. Ahí se ponía por muchos años un tianguis a mediados del siglo XIX. Ya posteriormente se construye el Santuario de Guadalupe. El Santuario de Guadalupe se termina de construir por ahí en 1890 y el resto de 1888, a principios de 1900, no recuerdo la fecha exacta, pero a finales del siglo XIX se construye el Santuario de Guadalupe, continuó siendo un parque, se le nombraba o se le conocía como la plazoleta del Tepetate, era un espacio de convivencia comunitaria, de convivencia social, y en la década de los 60, a principios de los 60, en la administración del presidente Adolfo López Mateos, se construye en esa plaza el Centro de Salud, que todos conocemos, y el Kinder. Y bueno, por ahí estuvieron durante muchos años, por diversas circunstancias, el edificio del Centro de Salud comenzó a tener fallas estructurales, tiene fallas graves en la estructura, y años anteriores, en administraciones anteriores, se construyen dos centros de salud, de tal forma que es posible reubicar el Centro de Salud, y también se consigue que se le escriture de nuevo al municipio ese predio. Es decir, en este momento, el Centro de Salud ya no está en funciones, el edificio es un edificio con fallas estructurales, el predio ya está en posesión del municipio, ya es propiedad municipal, y creo que lo que respecta al proyecto, y lo que significa, sí se está ahorita ante la posibilidad de darle avance a un proyecto muy importante para la ciudad, en el sentido de devolver un espacio público, que tanta falta hace, no hay espacios públicos, con este proyecto se le devuelve un espacio público a la ciudad, pero aparte de un espacio público, un espacio público en el centro de la ciudad. Y esos espacios, pues aparte del tema material, como tal, de la construcción o de la plaza, los espacios públicos abonan de manera importante a la regeneración del tejido social de la comunidad. Entonces, sí se está ante una oportunidad muy importante, y aparte de recuperar un espacio que le fue quitado a la ciudad. O sea, digo, de manera general, sería lo que yo pudiera comentar respecto de los antecedentes y de la importancia que tiene recuperar ese espacio público y darle de nuevo a la ciudad, a la comunidad, un espacio público. Ya los temas técnicos, pues ya los tienen las áreas correspondientes, tanto como el tema financiero, pero es lo que por mi parte yo pudiera comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Agregar también que el diseño del proyecto fue realizado por la Jefatura de Proyectos a cargo de la arquitecta Melisa y su equipo, supervisado por la Dirección de Obras Públicas, y ya tiene los debidos permisos o licencias por parte de Lina para que se pueda llevar a cabo la ejecución. De igual forma, me gustaría comentar al encargado de Hacienda y Tesorio Municipal, Atanasio, sobre el pago que va a ser en especie. En este caso, no impactará ni se va a reflejar tanto en el presupuesto de ingresos como de ingresos 2022, ya que será un pago en especie. Sí, gracias. Buenos días. En ese sentido, la empresa inmobiliaria Misaco por la construcción de la torre, acá por la avenida Luis Donaldo Colosio, tiene que pagar impuestos y derechos. En este caso, un impuesto de negocios jurídicos por la cantidad de 795 mil 387.95 pesos y una licencia de construcción por 874 mil 330.52. Sin embargo, para poder considerar que se hiciera el pago en especie, pues tenemos que revisar la normatividad que aplique en ese sentido. Y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo tercero, señala que los impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley. En este caso, al manejarse ese concepto, sí se puede recibir el pago en especie en lo que corresponde a los negocios jurídicos. En lo que respecta a lo que es la licencia de construcción, es un derecho que se paga. El artículo quinto señala que los derechos son las contraprestaciones establecidas en ley por los servicios que preste el municipio. En ese sentido, al ser una contraprestación, la contraprestación se puede dar también en un pago en efectivo o también una contraprestación a través de una ejecución de una obra o un servicio por parte de las personas físicas o morales, que en este caso sería la construcción de la plaza que estamos señalando. Eso es en la cuestión financiera. No tendríamos problemas, ya lo consultamos con la Auditoría Superior del Estado, nos dice que debemos deselevar el convenio que lo señale en ese sentido, haciendo referencia a la normatividad que lo aplica, tanto la normatividad local como la estatal, y que se apruebe dentro del ayuntamiento para que tenga la validez jurídica que establece la misma norma. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Tacho. Y por último, me gustaría que el director jurídico diera un poquito también de contexto en cuanto a la elaboración del convenio. Sí, buenas tardes. Licenciado Osvaldo, perdón, adelante. Buenos días, compañeras y compañeros. Pues a mí me tocó la labor de realizar y poner, ya ahora sin contexto, directamente en el convenio, empatar la situación de la empresa con nosotros, con municipio y necesidad de realizar esa plazoleta. Sí, aunado a lo que dice el compañero tesorero, el artículo 220 del Código Urbano del Estado de Jalisco y sus municipios nos establece perfectamente esta modalidad, ¿sí?, al establecer lo siguiente. Cuando una empresa u organismo público o privado realice obras de infraestructura o equipamiento como aportación de su proyecto de urbanización, que es el caso, y o edificación, y el motivo de aportarla se genere por acciones, causas y objetos distintos a los elementos de su proyecto de urbanización o edificación, previa autorización del gobierno, en su caso del Estado y en este caso del Ayuntamiento, podrá acreditar contra el monto de sus obligaciones que le corresponda pagar en el proceso de su acción urbanística un monto equivalente a los gastos. Si volvemos a lo que se había mencionado en todos los antecedentes, pues tenemos realmente una ganancia bien específica nosotros como municipio al tener ya los valores que tendríamos que haber realizado o pagar a otro tipo de empresa y con ello, pues tenemos el beneficio de que nos lo van a realizar. Aquí quiero hacer hincapié que no obstante el beneficio directo de este convenio que tenemos en puerta, vamos a tener otros beneficios indirectos como sería la fuente de empleo que va a crear en su momento la elaboración de estas obras, tanto la demolición como la realización de la empresa con su proyecto de edificio. También con eso se va a activar mucho la economía en todos los comercios porque ellos están obligados, o bueno, una de sus cuestiones que nos han manifestado muy fehacientemente es de que van a tratar de realizar todas sus compras y todo lo que tengan que realizar con su materia prima a los comercios de aquí de Tepatitlán. Eso también es un punto que tenemos que tomarlo en cuenta. Asimismo, un beneficio directo también que vamos a tener un poco posterior va a ser que al momento de que se hagan todas las transacciones de esa torre, ya sea compraventas, donaciones, enajenaciones de cualquier tipo que marque la ley, pues tendrán que tener un costo, un costo el cual va a ser beneficioso para el municipio que es aproximadamente el 2% del valor de la operación que se realice que entra directamente como ingreso a Catastro en un aviso de transmisión. Y por último tenemos todos los impuestos prediales que se generen de las cuentas que se vayan a aperturar por la realización de dicha torre. En forma general es lo que puedo hacer mención en relación a este convenio. Son demasiados impuestos, exactamente, es que muchas veces las personas dicen bueno pues va a pagarme un poquito la torre, pero no, no es lo que paga en ese momento de, por ejemplo, de impuestos directos que es la licencia de construcción, negocios jurídicos y en este caso el beneficio de la infraestructura urbana, sino todos los impuestos que después tienen que venirse a cabo ya una vez que se encuentre urbanizada la torre. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, licenciado Osvaldo. Ahora sí, regidores, no sé si alguien tenga alguna duda, algo que agregar. Bueno, adelante, Tacho, ¿quiere agregar algo más? Sí, se me pasó a comentar que adicional al pago de la licencia de construcción y negocios jurídicos, la empresa está haciendo una donación en especie con un valor de dos millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y seis pesos para la ejecución de la obra de la plazoleta. Gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Licenciado Ramón, adelante, por favor. Bien, gracias, presidente, compañeras, compañeros, regidores. Bueno, en primer lugar, qué bueno que se vaya a llevar a cabo esta obra. Yo creo que era una obra que durante muchos años se esperaba. Ya desde hace tiempo los cronistas siempre nos hablaban de ello, como don Francisco Gallegos, Francisco Alcalán, Paz Descanse, siempre estuvieron mencionando al rescatar este espacio que ya no era muy funcional para el centro de salud. Entonces, qué bueno que nos toque, pues, en esta administración, llevarlo a cabo. Tengo aquí una pregunta, una duda. En el primer punto ahí señala que hay que celebrar un convenio con la inmobiliaria Misaco y se dice que va a restituirse, se dice, restituyéndolo a desarrollarse, perdón, por la constructora Grupo Inmobiliario Basarte. O sea, son dos empresas, se está haciendo convenio con Misaco y va a desarrollar la obra, quiero entender así en este punto, la inmobiliaria Basarte. Si es así como lo interpreto o estoy equivocado. Es correcto, inclusive va a firmar también el apoderado de la misma empresa. La empresa Misaco, a su vez, realiza, bueno, tiene una como, no sé cómo podría decirse, como un tipo de empresa secundaria de ellos mismos, que es la desarrolladora la que va a emplear directamente la obra. Sí, pero sí, ellos dos, al estar ellos obligados dentro del convenio, nos tienen que realizar la obra. Entonces, el convenio es con las dos empresas. Se puede decir que es con las dos empresas, aunque una sea subsecuente de la otra. Gracias. Gracias, licenciado Eduardo, licenciado Ramón. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o aclaración? Susi, adelante por favor, regidora. Gracias, con permiso. He estado leyendo la propuesta del convenio y a ver si me ayudan a encontrar la parte, porque no la encontré, licenciado Tesorero, donde nosotros establecemos en cual cláusula las garantías de cumplimiento de que se va a terminar en tiempo y forma y de acuerdo al proyecto la plaza por parte de la empresa y si hay algunas sanciones. No las encontré. Sí, adelante, licenciado. Sí, mire, la cláusula novena, bueno, antes que esto, no pudimos, bueno, no fue factible realizar algún tipo de fianza porque nosotros no estamos realizando un pago a la empresa, sino que es una contraprestación. Entonces, por consiguiente, en la cláusula novena estamos estableciendo las reparaciones. Dentro de esta cláusula quiero aclarar que por lo mismo se hace mención dentro del convenio que tendrá que realizarse la obra en conjunto con supervisión de obras públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder cumplir con lo que dice la cláusula novena en la cuestión de reparaciones. Dice, cuando las obras... Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este convenio o conforme a las instrucciones del municipio, que son lo que nosotros ya les hicimos llegar a la empresa, esta, esta, pero este municipio, hablando del municipio, ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales harán por su cuenta la empresa constructora y el contratista, sin que tenga derecho de retribución alguna. Con esto nosotros nos aseguramos de que dentro de estos lapso de cuatro meses que tiene expedida la licencia para realizar dicha obra, la empresa, pues nos cumpla con lo que está aquí, con lo que está especificado dentro del plano que ya se les hizo llegar a la empresa. ¿Sí? Porque claramente dice la misma cláusula novena que una vez recibida la obra por el municipio no tendrá aplicación a lo previsto en esta cláusula. Ahora, quiero hacer hincapié de algo que se ha mencionado, tal vez fue lo económico, pero eso es lógico, que al momento de que ellos incumplieran con esto, nosotros todavía tenemos un candado que poderles realizar o poderles forzar a que cumplan en dado caso que haya alguna anomalía dentro de su obra. ¿Cuál es este? Se les tiene que dar una constancia de habitabilidad a dicha edificio que ellos van a realizar. Entonces, es lógico que su edificio no lo van a elaborar ni lo van a construir a la par de esta obra que a nosotros nos interesa como municipio. Ellos tendrán el tiempo y el lapso, ellos no tienen término para realizar su obra. Y, por consiguiente, nosotros vamos a seguir teniendo ese candado si algo no estamos de acuerdo. Esa es la cuestión de garantía que hemos tratado de establecer y de resguardar en su momento, hacerlo útil si es necesario. No queda por escrito. No queda por escrito porque, compañera regidora, porque no queremos mezclar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos por escrito, si tú, empresa, me realizas esta obra, como yo te lo digo, te voy a dar tu constancia de habitabilidad. Y no puede ser así porque la constancia de habitabilidad no es en base a nuestra obra, es en base a la obra de ellos. Y al ponerlo nosotros por escrito, nos comprometemos a darles una habitabilidad de la cual no sabemos si van a cumplir o no con los requisitos necesarios. Es por eso que simplemente la tenemos como un candado aparte y la haremos valer en su momento si es necesario. Adelante, Tacho. Sí, lo único que sí debe quedar por escrito, Valo, lo estoy viendo aquí, la fianza de vicios ocultos. Esa sí. Esa sí no la deben de entregar en físico la empresa. En la cláusula décima hay que poner que deberá tramitar fianza de vicios ocultos porque la requiere obras públicas para el expediente de obra e independientemente que la realice un municipio o la realice una inmobiliaria y independientemente del origen de los recursos, como la va a recibir el municipio y la va a capitalizar, tiene que existir una fianza de vicios ocultos. Ahí sí. Eso se agregaría en la cláusula décima. La décima. Así es. Ya está. Ya aparece, ¿no, Tacho? Dice la empresa o el contratista quien debe tener la responsabilidad de que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el municipio se reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento. Ah, nada más hay que señalar que se debe tramitar fianza que acredite o que ampare esa situación. Lo agrega, Osvaldo, y ahorita vemos cómo queda entonces la cláusula décima. La fianza se requiere. Mientras se hace el agregado a la cláusula décima, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, arquitecto. Bueno, aquí en el punto décimo dice que a 12 meses yo sí recomendaría que fuera 24 meses como toda obra pública que se ejecuta en el municipio. Y comentando lo que decía, Osvaldo, por la parte de obra pública tenemos que generar nuestra bitácora, aperturar una bitácora el día que se inicie la demolición y asignar un supervisor que esté llevando los trabajos de supervisión valga la redundancia de la obra. Pero eso lo hace obra pública directamente, ¿no? Porque ahí menciona que será bajo la supervisión de obra pública y ustedes determinarán cómo. Sí. Nada más. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Por qué lo de los dos? Sería hacer esa, para que quedara igual que todas, sería nada más cambiar de 12 meses a 24. Gracias. Gracias. Ahorita nada más los licenciados, si puedes dar lectura a la cláusula décima, ¿cómo quedaría? Para nada más para que quede claro. Sí, en la cláusula décima quedaría como vicios ocultos establecer una fianza por el término de 24 meses con el monto relativo al dictamen que ellos nos mencionan de 5 millones ciento y tantos mil que podría ser el proyecto para poder garantizar que el mismo se cumpla con los términos señalados. Eso se le agregaría a toda la cláusula décima. La cláusula más todo lo que tiene el contenido de dicha cláusula. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Miguel. Adelante, Tacho. Yo nada más en la descripción de la obra, de acuerdo a lo que señala la licencia de Lina, que es sustitución de inmuebles que aloja el centro de salud restituyéndolo por otro a plazoleta a los tepetates. Tal y cual, debemos de plazarlo también aquí en el convenio para que todo sea coincidente. Y no tener problemas al momento que nos hagan la revisión de la parte de la Secretaría de Cultura y no tener problemas al momento que hagamos la justificación. O sea, que el nombre se agregue igual como lo autoriza el Instituto Nacional de Antroporología y Historia. Así es. Se metió lo de otrora. Es por ello que... Sí, hay que ponerlo tal y cual, tácitamente, porque ya es los conflictos que tenemos precisamente con cultura porque no coincide por una coma o por algo mejor que vaya todo bien homologado. Precisamente lo omití porque no concordaba. Es que otrora significa cuando lo que era antes, ¿no? Entonces... Sí, por eso yo lo vi. Tengo nada más revisar que exactamente esté como lo autoriza tal cual el INA, que de esa forma quede entonces en el convenio en todo momento. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra observación? ¿En qué punto, licenciado, se menciona, no lo ubico, donde se dice que el proyecto va a ser desarrollado por el municipio a través de obra pública y que solamente la ejecución de la obra va a ser por las dos empresas? Yo creo que sí se tendría que decir hasta por protección de ellos mismos, ¿no? Creo. A ver, no te entendí el contexto de que... El proyecto lo hace el municipio, ¿sí? Se los entrega para que ellos lo ejecuten. Sí tendría que comentarlo también esto, no lo busqué. Está en el inciso K de la cláusula A.V.C. De la... A ver, ¿dónde está? En lo que habla dice que la empresa Grupo Inmobiliario acepta ejecutar la obra sustitución del inmueble que aloja el Centro de Salud es en el inciso K. Ahí lo... Ahí se dice que se acepta la construcción. ¿De qué cláusula, Tacho? Va a ser de la cuarta. Aquí está. Es en los antecedentes. Ajá. Dice que la empresa Grupo Inmobiliario Basar TSA de CB acepta ejecutar la obra sustitución del inmueble que aloja el Centro de Salud restituyéndolo por la plazoleta a los tepetates la cual que tiene un costo de ejecución aproximado de 5 millones 145 mil 542 pesos con 33 centavos cantidad que será aplicada a favor de la empresa Inmovilidad de Amisaco S.A. de CB por concepto de los impuestos derechos e incorporación a la infraestructura urbana licencia de construcción negocios jurídicos y infraestructura urbana de avenida en avenida Luis Donaldo Colosio norte 849 en la ciudad de Tepatlán de Muelos, Jalisco que ascienden a la cantidad de 4 millones 43 mil 954.47 pesos con centavos que se desglosa de la siguiente manera etcétera Esa es la cláusula que te refiere todo este espacio ahí habla y la primera del objeto del convenio acepta ejecutar la obra y luego en la parte final bueno posterior a eso dice ABC y la siguiente hoja dice conforme al proyecto que como anexo se acompaña al presente convenio ahí está lo que también comenta el regidor es que se plasme en el convenio que la dirección de obra pública mediante la jefatura de proyectos fue quien realizó el proyecto ejecutivo a realizar por la empresa por ahí va el comentario pero ya dice la cláusula que acaba de leer licenciado Osvaldo menciona que en el en el proyecto que se les está entregando yo creo que ya está queda plasmado ahí en el convenio alguien más tiene otra pregunta comentario muchas gracias si no hay más preguntas entonces dadas las aclaraciones mencionadas nada más agregar licenciado Osvaldo lo que mencionaba sobre la licencia de Lina que todo en el convenio quede exactamente como aparece en la licencia de Lina para después no tener algún detalle con la secretaria de Cultura muchas gracias les pido entonces levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones y aclaraciones mencionadas muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número cuatro puntos varios gracias secretario no tenemos ningún punto varios agendado por lo que siendo las doce horas del día miércoles catorce de septiembre del año dos mil veintidós damos por terminada la sesión número treinta y dos de la comisión edilicia de hacienda de patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchas gracias a todas y todos buena tarde buena tarde muchas gracias no se me vayan para que me firmen